porque nosotros en Telemedellín seguimos de estrenos y hay un nuevo programa que se llama Boleros, Tangos y Más y queremos contarle un poco más de ellos, ¿sí o qué, Santi? Y tenemos a su presentadora, nada más y nada menos, Gisela Siguera. Bienvenidísima, Gisela. Hola, chicos, ¿cómo estás? Paso, sentate, hoy se viste de la Argentina, Tardes de Locura, Gisela Siguera, el sur. Entonces, Gisela, bienvenidísima a Tardes de Locura, soy el monocuco jaramillo, ¿sí? Pero yo quiero que le digas a los medellinenses, antioqueños, colombianos, habitantes del Orbe y de las Estrellas, que tenemos un magnificente espacio en Telemedellín para destacar el tango, el bolero y mucho más. Claro que sí. Bueno, primero agradecerles por esta invitación. Estoy feliz de estar en Telemedellín y agradecer a toda la gente del canal, por supuesto, a la gerente por esta invitación que me hace. Feliz de poder presentar el género de mi país donde nací, pero contenta porque yo soy paisa igual que ustedes, hace 30 años que vivo acá. Entonces, me considero una colombiana que, bueno, voy a presentar la música de mi país natal. ¿En qué espacio va a ser eso, apreciada, Gisela? Va a ser los sábados a las 8 de la noche. Sábados a las 8 de la noche, prime time, para estar ahí en sintonía de este género carito. Bueno, Gisela, te voy a decirlo. Perfecto, me encanta. Gisela, 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 vení que te tengo que dar la electrocutada, los electrochoques de la buena suerte. Entonces, mira que brevaron, da pataditas. Yo de electrochoques, Gisela, te deseo lo mejor, buena energía, irradia positivismo, que el bandoneón se apodere de ti, amén. Amén. Ah, mira que yo creo en todas estas cosas, ¿eh? Yo también, ¿eh? Ah, que yo lo hago es con la mejor energía. Total, pero así es. Siempre, sin duda. Bueno. Por supuesto. Gisela, Gisela, cuéntanos un poco más de este espacio y qué van a poder encontrar allí los televidentes amantes de este ritmo musical. Bueno, van a poder encontrar realmente boleros, tangos y cuando decimos y más, que lo hablamos el otro día con la gerente, con Mabel, es porque queremos darle a la gente la oportunidad de conocer otros géneros que les vamos a dar espacio. Puede ser irnos un poco a la música española, entrar un poquito más en la música mexicana. La guitarra colombiana. La guitarra colombiana. El otro día incluso le había dicho al director del programa que sería interesante en algún momento hablar del vallenato, pero del vallenato cuando nació. De los juglares. De los juglares. Y que desconocían el vallenato de antaño, de hace 100 años, con guitarras y que es bellísimo. Entonces, en algún momento del programa, a ver si podemos también ir investigando y darle al público otras músicas que no tienen espacio en la televisión. Entonces, creo que nos va a ir muy bien, pero los protagonistas son el bolero y el tango. Y el tango. Así es, porque también es muy bueno contarle a los medellinenses, como dices antes, a los medellinenses y a todo el país, esas raíces de nuestro ritmo, pues del vallenato, de cómo es contar historias, de cómo se inspiraban por medio de los paisajes y esas personificaciones en cada departamento. Pero a ti, ¿de dónde nació ese gusto por el tango? ¿Desde qué edad? ¿Desde qué edad empezaste a estudiarlo y cómo te enamoraste de él? Bueno, a ver, básicamente mi formación es más clásica incluso que del tango. Por suerte vamos a tener a un gran asesor en nuestro programa que estuvo con ustedes hace un ratito. Y mi formación es clásica, cantante de ópera, pues era pianista, ahora ya he abandonado el piano. Pero mi abuela, que es algo que quiero contar en el programa. Por favor. Mi abuela, argentina, hija de italianos, pero que sentía el tango dentro de sí muy fuerte, fue la protagonista y la musa del que compuso, que ahora se me va, pero acá me van a dar letra, de Yuyo Verde. El tango Yuyo Verde, la musa del compositor fue mi abuela. Claro, entonces ella siempre me decía, nena, cuando escuches ese tango, esa soy yo. Entonces es muy impresionante recordar estas historias. Y ella me contaba que se iba a los salones a bailar y era el centro, ¿no? Con su novio de esa época y que le hacían corrillo y ella bailaba espectacular tango. Gisela, has tenido formación académica. Sí, señor. Entonces, compones pepas, efectivamente eres instruida para tal menester. ¿Cómo combinaste eso cuando llegaste a ser manager de uno de los realities más importantes de nuestro país? Porque efectivamente tienes conocimiento y trasladar toda esa experiencia en un momento propio para un personaje debe ser complejo, ¿no? Pues la verdad sí. Te digo que sí y no puedo decir de este agua no he de beber, pero creo que consideraría, en el caso de que me vuelvan a invitar, con algunas condiciones. Claro. Eso fue hace ya 14 años, pero en este momento y con más experiencia lo consideraría. Porque se mueven otras cosas. Entonces, yo soy muy de conservatorio, muy metódica, muy rígida con el tema de la música. Me gusta que funcionen las cosas como uno le enseñaron, ¿no? Como deben de ser. Sí, que la música no es improvisación así o que cualquiera canta. No, hay que estudiar, hay que instruirse. Sí. No me gusta tanto todo eso empírico. Que no se trabaja, que no se disciplina. Y que no te, o sea, si te contratan para ser la coach vocal de los chicos, es para ser la coach, pero no para perder el tiempo. Entonces, es un poco complicado. Giselle, entonces mira que yo soy hoy el marimondo, ¿cómo era que me llamaba? El monocuco. El monocuco. El monocuco. Y entonces ya vamos terminando el programa. Tenemos que agradecerte, desearte lo mejor. ¿Qué me va a hacer? Pero por favor. Ya te dije. Mira, me vas a calificar, me vas a calificar, pero mientras tinto, recuerda el horario a los televidentes de ese espacio Boleros Tango y Más. Y una invitación también para que no se pierdan el programa. Seguro yo me lo voy a estar ahí. Y tengo unas tías también fanáticas al Tango y al Bolero que van a estar pegadas a la programación de Telemedia. Claro que sí. Primera fila. Acá estamos. En primera fila este sábado a las 8 de la noche. Los esperamos en Bolero, Tango y Más porque va a estar realmente no solamente entretenido, sino interesante el programa. Vamos a tener una agrupación de jóvenes de aquí, de Medellín. Y la... ¿Cómo? La Reducida. La Reducida. Orquesta típica La Reducida. Ahí me dieron letra, así que... La Reducida. La Reducida orquesta típica, señoras y señores, esto fue tarde de locura, donde pasamos ricos con mucha sabrosura. Yo, 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 soy el mal mundo, soy el monoculco, y si a ti no te gusta, me importa aún.